Se estuvieron reconociendo las obras de mitigación de riesgo que se están realizando en altos de la estancia y se estuvo hablando con la comunidad que está asentada en esta zona que es de 73 hectáreas declaradas de alto riesgo comunidad que en su totalidad va a ser reubicada, son 500 familias ahorita estábamos con una familia de desplazados que viven en un rancho de polisombra con fecho de plástico negro condiciones muy difíciles y estábamos con el alcalde explicándoles cómo va a ser el proceso de reubicación que es de manera inmediata ¿Cuándo arranca y qué deben hacer ellos para acceder a esta reubicación? Ya el proceso de reubicación ya se inició, está en manos de la FOPAE y de la Caja de la Vivienda Popular en cuatro meses deben estarse entregando las viviendas nuevas pero ya la gente va a salir a vivir en locales arrendados con el arriendo pago por la FOPAE bastante inversión pública para proveer servicios pero aún falta mucho y sobre todo hay que cuidar el estado de los cerros Esta es una de las zonas donde en el caso concreto de la seguridad hay que darle mucha fuerza al secretario Sí, claro, esta es una zona tradicionalmente difícil en temas de seguridad Sin embargo se nota que la comunidad está muy atenta Muy organizada, afortunadamente hay una comunidad organizada lo que facilita la actividad del estado también también el FOPAE está aquí presente y viene haciendo toda una labor interesante con relación a todo este sector de alguna forma delicado en temas de... Sí, hay un proyecto para mitigar el riesgo de remoción en masa un proyecto bastante, bastante caro También también lo vamos a visitar la continua ¡Suscríbete!